75, 9, 22, los dos pasados. El dinero todavía no ha llegado a mi cuenta. Antes necesito que hagas una última cosa por mí. ¿Qué más quieres? Os dije dónde estaba la pesilla. He traicionado a uno de mis mejores agentes, a mi amigo, mi pareja de mus. Lo sé, y lo valoro. Pero las cosas han complicado. ¿Qué letra es esta? Goma, dos, eco. Es una G, está bien claro, ¿no? ¿Os podéis callar, por favor? Eso es explosivo. No puedes salir del GP. Había cumplido mi parte del plan. Venga al maletín. Qué pesadito, por Dios. A partir de ahora tendrás que buscarte la vida tú solo. Pero... ¿Qué es esta gilipolle? Bueno, es que cuando estaba en la cárcel, mis secuaces decidieron invertir todo el dinero del botín en el foro filatélico. Pero vamos, que esto se va a revalorizar. O sea, que de aquí a unos años vas a ser millonario casi seguro. En unos meses. Déjate de excusas. Tienes 24 horas para encontrar el dinero. Si no, utilizaré todos los recursos a mi alcance para acabar contigo. Ya está bien. Aquí no se puede fumar. ¿No lo sabéis? ¿Esto es un bingo? Ya me voy, señora. Ya te tenías que haber ido, pero hace mucho rato. ¡Línea! ¡Más de que lo parió! Estoy rodeado de inaptos. Una cosa os pido y fracasáis. Está claro que si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Ya ya voy a hablar. Vamos a ver. Y digo yo, no se podría comprar el mueble ya hecho. ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero? ¿Dónde está mi botín? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre que un sello, un puto sello, pueda costar mil euros? Vamos, Sergio. Además, no es tan complicado. Hasta conseguir estas sencillas instrucciones... Sencillas para los cojones. Ojalá hubiera existido esto hace 30 años. Y hubiera ahorrado mucho dinero decorando guardias. ¿Sí? Ah, muy bien. ¡Los tenemos! Están en casa de su navidad rápida. ¡A por ellos! Pero, ¿acabamos el mueble y vamos a por ellos? ¿O vamos a por ellos y ya acabaremos el mueble? Porque esto aún le queda.